Además, también esta semana, como Gobierno, hemos dado la conformidad a la proposición de ley que se va a tramitar en el Parlamento, creo que se va a tirar en el Pleno el próximo jueves, para modificar el artículo 97 de la Ley Foral de Derecho a la Vivienda y que es la que nos va a abrir el camino a poder limitar los precios de alquiler y la compraventa en las zonas del mercado residencial declaradas como tensionadas. De manera que, antes de que finalice el año, podremos anunciar ya el inicio del proceso para la declaración de las zonas de mercado tensionado, que contará, por supuesto, con medidas adecuadas a la situación de cada una de las zonas de nuestra comunidad. Creemos que los esfuerzos, aunque llevamos distintas actuaciones, deben ser especialmente intensos para lograr el objetivo de ampliar el Parque de Vivienda Pública y, precisamente, esta semana, la ministra apuntaba la importancia de blindar el Parque Público de Vivienda, cosa que en Navarra ya le trasladamos a la ministra, lo hicimos la legislatura pasada, se hizo en el año 2022. Les hablaba de los fondos de recuperación. Aquí, en Navarra, más de 76 millones de esos fondos de recuperación han venido a políticas de vivienda, a políticas de rehabilitación, que, además, tengo que también subrayar y compartir con ustedes y con todos los navarros y navarras, en el caso de la comunidad foral, ha sido un éxito de gestión. Ya fueron completadas la asignación de esos fondos al 100% a 31 de diciembre de 2023. Y eso quiere decir que hemos conectado con esa necesidad de la ciudadanía, que cuando estos fondos se programaron no sabíamos si íbamos a ser capaces de ejecutarlo, que hemos iniciado una ola rehabilitadora y que esa ola no va a terminar.